Y muy bien, y les quiero, les quiero platicar una, una cosilla que me pasó justamente aquí en el, en la Vita de Noviembre, no estoy orgulloso para nada de eso, hasta me sentí muy mal el haberlo hecho, pero son cosas que pasan y son situaciones que te quedas chin, o sea, que mal estamos, pero, puta, pero pues, este, no está de más, este, prevenir, ¿no? No está de más prevenir, pero ahí sí fue por, por juzgar, hasta un momento, pues, este, hasta me sentí como un poquito racista en ese sentido, lo que pasa es que uno de estos días recientes, hace unas semanas, ¿qué es lo que pasa? Pues yo estaba aquí en la 20 de noviembre y estaba, pues, por lo general me siento en la primer, en la primer computadora para editar videos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Vienen, viene, viene entrando una persona afroamericana, con una chamarra grande, así, holgada, pantalones aguados, gorrito, así, un poquito, este, hasta abajo, tapado, así como que con la chamarra, es una chamarra grande, dije, madres, qué show, este vato ahorita a lo mejor, qué rollo, pero entró, se quedó viendo, nada más le hizo así, y se fue, se retiró, y yo dije, ah, bueno, pues, es muy común que la gente entre a ver como que el rollo, oh, que está, es aquí, pues, computadoras gamers, y todo ese rollo, consolas, y así, ¿no? O que pasen a preguntar, pero también es muy normal que pasen, vean, y ya, y se van, y ya no regresan, o sea, nomás como por curiosidad, están par, están caminando por la plaza y quieren ver qué show, adelante. O sea, pasan unos quince, veinte minutos, y regresan, y ya viene como que hacia acá, yo dije, madres, o sea, qué pedo, y sí se veía, pues, o sea, como que, no placozón, porque se veía bien vestido, pero sí se veía como del hood, o sea, esos americanos que traen barrio, que traen, que son del hood, entonces, ya nada más veí que, que, vi que venía, y yo así como que, madres, o sea, sí, sí viene, y tengo mi celular, y agarro mi celular, y lo pongo abajo del mousepad, así como diciendo, si no me voy a pedir mi celular, o algo, o no sé, lo puse abajo del mousepad, y ya, llega aquí a la recepción, y ya me levanto, y ya, este, qué tal cosas, este, no, pues, este, en inglés, no, me empieza a hablar, que, pues, yo no tengo ningún problema hablando inglés, entonces, ya lo empiezo a atender, no, en, en, hablando inglés, ah, no, pues, este, cómo funciona, no, pues, qué quieres jugar, no, pues, quiero jugar GTA V, bla, bla, tienes GTA V, ah, si muevo en la computadora, pero puedes rentar un, cómo se dice un control, y ya, no, pues, ta, 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 y le digo, ¿quieres que te avise cuando se termine la, la hora? No, pues, que sí, ya le aviso, oye, ya se terminó la hora, ah, ¿me puedes poner más tiempo? Y le digo, ah, sí, claro que sí, le pongo más tiempo, y ya el, el, el jugó, lo ayudé a, que entrar al GTA V, y él ya se la pasó jugando, ya sin nada, y ahí estuvo jugando GTA V en modo, modo historia, sin ningún problema, y ya se retira, y hasta me dejó mis, mis dos, dos o tres dolaritos de, de propina, y todo, pero sí me sentí muy mal, el que haya reaccionado de esta forma, pero, pues, bueno, nunca sabe cuándo puede pasar este, algo, algo de, 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 de mala gana, que les digo, aquí ya se han llegado a robar hasta un, se llegaron a robar un switch en un día que estaba muy lleno, y era una persona con la que vino por primera vez, y yo estaba platicando muy, muy bien con él, me distraje, me puse a comer, y no tenía visión de las cosas, en ese, en ese entonces estaba acomodado de diferente, de diferente manera, entonces no tenía visión del switch, y de la nada, en cinco minutos, me di cuenta, ching, ya me lo habían volado, entonces, este, nada más por experiencia, pues ya, pues, me pongo un poquito listo, pero no más por el verlo afroamericano, muy probablemente reaccioné de esa manera, yo sé que estoy mal, pero, pues, este, ni modo, no sé qué habrían hecho ustedes también. Y luego pasó también, también, justo, otra cosa más, este, chistosa, o preocupante en ese sentido, en Plaza Benton, donde está Giga Plaza Benton, este, pues, de repente, pues, hay de estos, ¿cómo se dice? Este, homeless, pues, de la calle, y así, entonces, como que hay varios por la zona, y de, de repente, a veces, pues, el guardia está del otro lado de la plaza, y se meten, y se meten a los locales, pero, pues, están bien idos, están bien idos, y a mí me tocaba llegar hasta, a, a, a la Benton, y que llegara uno de estos loquitos, y llega, pero llega como cantando, ¿ok? Pero diciendo palabras súper raras, no se le entendía, parecía él bien feliz, bien alegre, y que no sé qué, y, pero estaba así como que, y te veía, se quedaba así, y se quedaba como parados, o sea, se movía mucho, y de repente, como si estuviera jugando a las, a las estatuas de marfil, no sé, pero lo que se me hizo muy así, donde ya dije, bueno, mientras no molestan los clientes, si nada, por lo general, si no los pelas, se van solitos, es como que, es lo que normalmente pasa, o llegan y piden algo, y ya, si les puedes dar, pues, les da, oye, no tienes un, ah, mira, déjate hoy un vasito con agua, o mira, te puedo dar esto, o sea, sí se ha llegado a hacer ese tipo de cosas, pero, a veces, pues, llegan tan idos que no saben ni dónde están, y a veces empiezan a tocar a la gente, o, o, o así, y en esta ocasión, este, pues, por lo general, también les decimos como que, no, ahorita no, salte, 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 y pues ya se van y se salen, pero esta ocasión se metió, y estuvo así como que un ratito, y yo dije, ah, ahorita ya se va a salir, pero llega, y se le pone, así como película de miedo, estaba un, un, un muchacho así jugando, así con sus audífonos, pues, obviamente, pues, este, no escuchan bien lo que está pasando, este, a su alrededor, y está con los audífonos, y está, y está así, y de repente, nada más, él, se ve como el, 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 el loquito, que era como afroamericano, no era, no sé si era alitiano, o, era sudamericano, lo más seguro, ¿no? Este, se le queda así como de, o sea, como que cantó lo que les decía, cantó, movió los brazos, tal, y se le quedó así de, sonriendo, y con los ojos fijos, viéndolo, el muchacho, ni se inmutó, pero ya lo estaba tocando, no, como que el muchacho se dio cuenta, y sabía que era ese, ese homeless, entonces, por eso dijo, como que, ah, no voy a voltear, y se quedó así, y ya cuando se le quedó así, casi que sí, respirándole así, en, 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 en el, en el cachete, ahí fue donde ya me tuve que parar, y ya lo toqué del hombro, dije, para que no se vaya a estar, ya le hago así del hombro, y le digo, oye, este, necesito que te retire, necesito que te retire, y empezó como que, como, como, extraterrestre, o no sé, estaba bien raro, que ahora sí como la, como esta, la, la que habla con los extraterrestres, así prácticamente algo así se les escuchaba, pero, y ya nada más le digo así como que, no, ya, y en eso cuando va saliendo, pues le digo al, al, al guardia de seguridad, lo alcanzo a ver un poquito a la distancia, como que ya venía, como que ya se había enterado, y ya nada más le digo, hey, ojo, para allá va, y sí se salió y se metió al subway, y ahí va el guardia, a sacarlo del, del subway, pues hasta eso, pues nada con violencia, ni nada, solamente, pues, se les va guiando, como que, pues, para que se salgan, porque les digo, a veces es gente que está tan mal, que está en un estado, como se dice, de sustancias nocivas, o sea, ya están mal psicológicamente, mal, este, dañados, entonces, pues nada más es guiarlos y, compromisito, o sea, no pasa nada, pero, para que no haya molestia, aparte que olía, uff, olía súper feo, súper, 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 súper feo, o sea, desde cuando yo me acerqué a tocarlo, sentía así como que penetrante, como me penetraba la nariz, así el, el olor, pero, uff, hasta la garganta así de que, uff, no, me acuerdo y me da, me da cosa, me da cosa. ¡Gracias por ver!